8 de septiembre. Día de la alfabetización. Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebró en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y derechos humanos, así como lograr avances en la agenda con miras a una sociedad más instruida y sostenible. 8 de marzo. Día de la alfabetización.